Hubo varios cortes en distintos lugares, más de 15 barrios, que es más de la mitad de la ciudad de Libertador. Me habla el intendente de los cortes, inmediatamente me pongo en contacto con la empresa EGESA, que ya habían empezado a trabajar. Y se empieza a tratar de ver los problemas. Hubo un viento durante la mañana medio fuerte. Aparentemente en algunos lugares este viento produjo algunos cables que se desconectaron, algunos postes que pueden haber caído. Eso ya se lo pedí por supuesto a la empresa, que tiene que entregarme mañana el informe, o pasar mañana, con detalle de cada uno de los lugares. Parece que algunos cables hacían contacto y daban a luz un rato muy fuerte y volvían a caer, volvían a cortarse. Algunos transformadores pasaba lo mismo, lo que puede haber producido muy probablemente algunos daños en los equipos que tienen en las viviendas las personas. A nivel comercio y eso, entre la cuarentena y lo que era domingo, prácticamente no hubo efecto, porque estaba cerrado. Todas las personas que hayan tenido este inconveniente, que hagan los reclamos correspondientes, en las oficinas de EGESA que pedí que atiendan en horario más completo, por lo menos durante una semana o dos semanas. También se habilitó nuevamente, que la tenemos cerrada por el tema de que estamos atendiendo muy poco, pero se abrió a full, nosotros tenemos una oficina en un convenio con la Intendencia del Libertador, que la pone la gente, la capacitamos nosotros, y la pone la propia municipalidad, que también va a estar abierta para recibir otros reclamos de otra gente. Y después tenemos otros métodos de reclamo, que son la página de EGESA, el 0800 de EGESA, que lo ven en la factura, el 0800 de la SUCEPU, que también está en la factura, y hemos creado, está el mail, que es sucepu.gov.ar.